Seguimos en Libres Les Queremos en este programa de 11 de septiembre, especialmente dedicado a ciertos hitos que marcaron la política regional y mundial. Nos referimos a lo que fue el golpe comandado por Pinochet en Chile en 1973 y la caída, el derrumbe de las llamadas Torres Gemelas del World Trade Center en los Estados Unidos allí por 2001. Bueno, para hablar del tema vamos a una voz más que autorizada, más que especializada. Me refiero al sociólogo, politólogo, analista internacional, amigo de la casa, Atilio Borón, a quien saludamos muy cordialmente y le agradecemos muchísimo. Este tiempo nos está dando para Libres Les Queremos. Hola, Atilio, aquí a Olivier junto a José Ernesto Schulman. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Atilio. Bueno, nos parecía interesante traer tu voz y tu pensamiento a 51 años del golpe en Chile, a 23 de la caída de las torres, pero sobre todo para pensar qué mundo nos dejaron, qué sobrevive de ese mundo neoliberal que se construyó con el golpe en Chile y que se profundizó con las leyes antiterroristas y el autoritarismo norteamericano imperial. ¿Cuánto hay de eso hoy? ¿Cuánto hay emergente con gobiernos de derecha como el de Javier Milei? Bueno, nos interesaba mucho tu opinión al respecto. Bueno, yo diría que la verdad que ha sobrevivido bastante, mucho, demasiado, ¿cierto? O sea, el proyecto este neoliberal impuesto por el imperialismo con la colaboración subalterna, por supuesto, de los grupos oligárquicos locales ha calado muy hondo nuestras sociedades y ha marcado, digamos, profundamente el espectro político. La Argentina es un ejemplo, pero no es el único ejemplo. Miremos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile. La infección, digamos, de un gobierno en el cual se había depositado grandes esperanzas, ¿verdad? Porque era la derrota de José Antonio Caste y de lo que sería el Milei chileno. Bueno, y para terminar, siendo ese perrito faldero del cual hablaban... ¿Ustedes se acuerdan de alguien que fue presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski? Kuczynski, sí. Sí, ¿de acuerdo? Y ese que fue a Estados Unidos y creo que estuvo con Obama, me parece, ustedes por ahí me pueden corregir. Y le dijo que los países de América Latina lo que aspiran era ser perritos cariñosos. Un caniche. Claro, dijo eso realmente, una expresión que realmente me acuerdo que me llenó de indignación. Ni Menem, digamos, ni Menem llegó a tal vez. No, 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 pero habló, usó la expresión de perritos cariñosos, o sea, unas mascotas, unas mascotas dulces, entretenidas, alegres, viste, siempre moviendo la colita, también al amo. Y eso es lo que ha terminado ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la Argentina de Milley, un caso abyecto y peor todavía que el de Boric, mucho peor. ¿No es cierto? Porque a la capitulación de Boric se une, en el caso de Milley, el culto a la violencia, una violencia verbal propia de los fascistas. Y que tiene no solo a él, sino todos estos energúmenos que lo rodean. Hoy hemos escuchado ahí en la Cámara de Diputados el discurso de uno de sus miembros, ¿verdad? José María Espel, creo que era así, lleno de insultos, oeses, gritos, digamos. Bueno, es propio del fascismo cultivar la violencia, ¿no? El fascismo es la violencia concentrada del capital financiero internacional. Y estos gobiernos son así. Entonces, el neoliberalismo ha dejado una huella muy profunda que, inclusive, gobiernos populares no llegaron a neutralizar. No se neutralizó ni con los años de Lula y Dilma en Brasil, ni se neutralizó del todo con los años del kirchnerismo en la Argentina, ni se ha neutralizado en otras experiencias, porque ha sido un trabajo muy fuerte y constante que perdura hasta el día de hoy. Cambiando no solamente el espectro político, corriéndolo todo hacia la derecha, creando bases sociales para tener una derecha con masas, fuerza de masas, como tiene hoy en varios países, y por lo tanto condenándonos a esta desgracia que está padeciendo, sobre todo la Argentina, aunque no solo la Argentina, de tener gobiernos antipopulares, violentos, que reprimen, es decir, que nos deslizan hacia una especie de dictadura o semidictadura, como yo le llamo, como la que estamos viviendo. Antilio, muchos de nosotros recordamos a los comienzos del ciclo de dictaduras militares, tu esfuerzo teórico por discernir qué cosa es un gobierno fascista, qué cosa no, y también recordamos una larga tradición de lucha antifascista, de la cual estamos orgullosos, aunque no podemos dejar de reconocer que una y otra vez esa lucha antifascista no alcanzó. El sustento teórico del frente antifascista clásico del siglo XX pensaba que había, junto a la izquierda revolucionaria, a la izquierda popular, patriótica, a sectores trabajadores, amplios sectores liberales, no fascistas, que de uno u otro modo terminarían concluyendo con la fuerza de la izquierda. Ese concepto, si lo aplicáramos hoy, dejaría fuera de la teoría al ejemplo argentino, porque bueno, los supuestos liberales no fascistas serían los radicales en la Argentina para hacer algo de magia, ¿no? Una y otra vez se subordinan, ¿no? ¿Cómo estás pensando vos? ¿En qué podríamos nosotros tener expectativa para construir un frente antifascista que derrote a mi ley de verdad? Mira, yo creo que acá tenemos varios problemas, varios desafíos, José. Primer desafío es entender la sociedad en la cual vivimos. Hay por ahí un pasaje de Gramsci, no me pidas que lo cites textualmente ahora. Después lo buscamos. Pero en donde él dice, nosotros no conocíamos perfectamente bien a la sociedad italiana. Y yo me pregunto si nosotros conocíamos tal, así perfectamente bien como Gramsci requería a la sociedad argentina. Primera cuestión. Y creo que había ahí, ¿verdad? Una serie de sobrevaloraciones y un ejemplo, no más servirá. ¿Te acuerdas cuando se decía si la tocan a Cristina o qué quilombo? La tocaron, la recontra tocaron. La quisieron matar. Claro, y no se armó absolutamente ningún tumulto, ni ningún quilombo, ni nada para usar el lenguaje vulgar. Pero bueno, esto revela de verdad que había una visión idealizada de la sociedad argentina. Segundo lugar, creo que subestimamos los alcances del proceso de resocialización política del neoliberalismo que ha hecho que la palabra acción colectiva, movimiento colectivo, movimiento social, sean malas palabras. O palabras inadecuadas, palabras que no describen la realidad. Yo estoy harto de hablar con gente, hablo con mucha gente fuera del ámbito propio, de hablar político, porque me nutro hablando con la gente común, gente que no votó en mi ley, que está en contra de mi ley, pero que te dice, bueno, pero de a poco las cosas están mejorando, los precios están más quietos, ahí se nota un poquito más de actividad en la calle, y digo, ¿y vos qué tuviste que hacer? No, ya la PyME donde trabajaba cerró, ahora estoy con un autito, y te alcanza, y trabajando 12 horas al día, más o menos, bueno, pero no hay otra solución. ¿Te das cuenta? O sea, la idea cambió también eso. O sea, en resumen, en primer lugar, cambios profundos en la sociedad argentina, que además van acompañados por otra cosa que a mí me preocupa mucho, la naturalización de la crueldad y la desigualdad. Que antes acá, digamos, la desigualdad era vista como una aberración. Y decíamos, nosotros somos el país más igualitario de América Latina, bueno, se acabó eso. Segundo, problema grave a nivel de la dirigencia. Digo, las masas hacen la historia, yo sigo suscribiendo eso, pero las masas necesitan su Lenin, su Chimín, su Mao, su Fidel, porque si no, si hay un problema grave de la dirección y dirección consciente, como decían Marx y Engels, las cosas no salen bien. Y acá tenemos un problema gravísimo. En el campo popular parece haber un ensañamiento más grande en la disputa internista que en la disputa en contra de Milley. Y después, las organizaciones que fueron supuestamente la columna vertebral del peronismo han revelado más que una columna vertebral, eso es una especie de estructura anguileiforme que se adapta a cualquier cosa y que están preocupados fundamentalmente por conservar las obras sociales y los dineros de los grandes sindicatos. Soy injusto y lo aclaro porque hay algunos sindicatos que no están en esa, pero cuando uno mira el grueso de esa estructura y la vemos que está, digamos, presta para negociar. ¿Cómo negociaron con Unganía? ¿Cómo negociaron con Menem? Al fin y al cabo, hagamos memoria. Por favor, ¿por qué pudo Menem privatizar prácticamente cualquier...? Y bueno, porque tuvo la cumplicidad de la burocracia sindical. Y yo digo, no es el único factor, pero sí es importante. Entonces, hay áreas de cierta renovación en algunos sindicatos que están en la CGT, pero son aires que no tienen la fuerza que tienen que tener. Entonces, a nivel de los partidos políticos, en el campo, digamos, complementario, que podría ser esa izquierda que podría acompañar, y bueno, la vemos totalmente fuera del juego o con planteos que a veces no toman en cuenta las urgencias del momento, razón por la cual, de este lado de acá, tenemos un enorme grado de desorganización y enfrente tenemos una figura esperpéntica como la de Milley, pero que es el mascarón de proa que supo interpretar, ¿verdad?, con sus gesticulaciones groseras, con sus malas palabras, con su gestualidad falsamente contestataria, porque realmente si hay un personaje hiperconservador en la sociedad argentina, Milley, representa la reacción. Además, lo dice, volver al comienzo del siglo XX, o sea, al periodo apogeo de la dominación oligárquica, sin embargo, supo captar algo que la dirigencia de este lado de acá, digamos, de la gran barrera que divide las contradicciones políticas en la Argentina, no tuvieron ninguna capacidad de captar. Y este personaje la captó y lo están usando muy astutamente y además han apelado a todas las malas artes de la política, un ejercicio de corrupción en donde el famoso caso de Labanelco, ¿no es cierto?, hizo una pecata minuta, como dirían los teólogos medievales, al lado de la compraventa asquerosa que esta gente ha venido haciendo, ya desde la campaña donde ofrecían los cargos de diputados a 50.000 dólares por cargo. O sea, acá estamos en presencia de una hipercorrupción fenomenal. Bueno, dado ese combo de circunstancias, queda la pregunta, bueno, ¿podrá reaccionar esta sociedad en algún momento determinado? Yo estimo que sí, pero lo que me llama mucho la atención es que la pendiente de la desaprobación de Milley, si bien es una pendiente que cada vez es más fuerte, de todas maneras está localizada muy arriba. Es decir, todavía hay más del 43, 44, 45% de la gente que sigue apoyándola, en parte por la resignación, en parte por la esperanza, en parte por lo que apareció, digamos, en la conversación con una persona conocida, que también estaba pasándola muy mal, y le digo, bueno, ¿y cómo estás enfrentando la situación? Bueno, me dice, por suerte, digamos, mi mujer ahí en la iglesia, le digo, ah, ¿qué iglesia? Bueno, ella está mucho con la iglesia evangélica, y ahí le consiguieron a ella unos trabajitos, etcétera, y entre eso y lo que yo hago, una changuita, más o menos vamos a fondo. Entonces, te das cuenta que hay una constelación de circunstancias que impulsan hacia la inmovilidad, hacia la desmovilización y hacia la resignación. Y para mover esto, bueno, necesitas un liderazgo fuerte, capaz de conmover a esas masas. No lo tenemos en este momento. Esta es mi tremenda preocupación. No quiere decir que no vaya a surgir. Las luchas sociales tienen la capacidad de hacer brotar esos líderes, ¿verdad? Pero no se puede anticipar absolutamente nada en este momento. Atilio, te vuelvo a llevar a la cuestión internacional, porque has explicado muy bien la situación local. Empezamos con el tema de Chile, la caída de Allende, la ascenso al neoliberalismo Pinochet, y hoy Boric, producto de esto, en esta semana fue el debate presidencial en Estados Unidos, algunos hablan de un triunfo mediático de Kamala Harris, digamos, ¿qué panorama avizorás y qué significado puede tener para América Latina el triunfo de uno u otro y la situación del imperialismo norteamericano actual? Bueno, mira, primero para despejar falsas expectativas, sea quien sea el que gane, la política hacia América Latina no la hacen los presidentes, la hace lo que se llama en la jerga política norteamericana el Estado Profundo. El Estado Profundo, el bloque en el poder, volviendo a Gramsci, el bloque en el poder, los militares, ¿no es cierto?, el Pentágono, que hoy en día desempeña un papel fundamental en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos, a diferencia de lo que era en el pasado, en donde el Pentágono apoyaba al Departamento de Estado, ahora, no digo ahora, hace más o menos unos 15 años, 20 años, la tendencia es al revés. El Departamento de Estado lo que hace es vender las políticas que los militares fijan en el terreno de la política exterior norteamericana. Esto es algo que incluso los analistas norteamericanos más conservadores reconocen el desplazamiento, el centro de decisión sobre qué es la política exterior pasó desde el Departamento de Estado al Pentágono. ¿Por qué Estados Unidos está en declinación? Digamos, y esto ya es inocultable. Trump anoche lo decía, somos una nación que está, es una nación fallida, ¿verdad? Él le echa la culpa a los millones de inmigrantes indocumentados, un delirio, todo lo que dijo, pero evidentemente, en ese contexto, para nosotros, el uno o el otro, no va a significar gran cambio, porque la política, sabemos quiénes la hacen y cómo la hacen. Ahora, en el debate, lo que pasó, a mi manera de ver, fue un Trump muy lanzado, ¿no es cierto?, pero que tampoco llegó a ser un planteo muy persuasivo, ¿verdad?, porque él también cayó en muchas, muchas mentiras, y una Kamala Harris que realmente hizo una defensa tibia de la gestión de los demócratas, no se diferenció mucho de Trump en relación al tema de Gaza y el genocidio en curso en Gaza, hay un matiz que tiene más que ver con el egocentrismo de Trump, que dice, yo voy a parar esa guerra, ¿no es cierto?, pero claramente la propia defensa que hizo ella de su gobierno, porque además cuando Trump la aprieta, le dice, bueno, pero ustedes son gobierno ahora, ¿por qué no cierran ya la frontera?, esto lo pueden hacer por un decreto, no me vengas con el Congreso, no hace falta el Congreso, ¿verdad?, y no lo hacen, demuestra de que, bueno, realmente hay las cosas en el debate, según quien lea, ganó uno u otro, yo miré varias cadenas, según la Fox, ganó Trump, según la ABC, y la CNN, ganó Kamala Harris, los medios de prensa gráficos, Washington Post, New York Times, todos le dan el triunfo a Harris, pero les digo una cosa, algunas encuestas que estuve viendo demuestran que tan solo el 3% de la gente que vio el debate estaría dispuesta a cambiar sus preferencias políticas, o sea que en el fondo el debate realmente no produjo, ¿verdad?, ese desequilibrio, de todas, digo, en parte porque además creo que Harris, si bien yo creo que mirándola desde el punto de vista casi te diría académico, sí, fue más sólida que él toda la vida, pero en cuanto a la capacidad de engancharse con la protesta del pueblo norteamericano, de la gente que la está pasando mal, me da la impresión que se repite un poco lo de acá, la mesura de masa, ¿no es cierto?, contra el descontrol total de miles, y bueno, acá más o menos se reprodujo lo mismo, resulta que el más descontrolado es el que capta mejor el enojo del ciudadano norteamericano, y que pasa por alto, de decir si los inmigrantes se comen un perro o no, ¿verdad?, eso son cuestiones que realmente nos impactan mucho, o sea que de todas maneras es una carrera muy muy cerrada, pero nosotros tenemos que hacer nuestra política, independientemente de quién gane, el imperio va a ser siempre el imperio, esté Augusto, Julio César, o Tiberio, al frente del imperio romano, las provincias exteriores del imperio van a estar jodidas y subordinadas siempre. A ti, Leo, te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en el programa, la verdad que siempre es un placer y un honor escucharte, se aprende mucho, te dejamos en libertad y te convocamos a próximas entrevistas. Ojalá estuviera en libertad, hay mucha gente que me está acosando así como ustedes, che, muchas gracias, un abrazo, un gran abrazo, chau, chau, chau. Chau.